hay tan linda que es que acabando el proyecto es buena para clavar es buena para poner madera es buena para echar piedra bueno 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 de todo un poco oye no trae a mi pegado no yo creo que si esta quedo mas aguada yo creo que esta quedo mas aguada si no me dijeron si no me dijeron si no me dijeron ya no mas esperamos que no se los robes todo yo no se que esta muy bien pero es que vamos a poner unos amadeyes y unos palos vamos a cambiar casas a hacer lo de recéptico jajaja esta que esta muy buena esta esta muy buena muy bien si cuando esta ya nos falta otra vez si la dejemos enero si esta yo la guardo ya cuando esta ya esta si esta ¿Cuál? ¡Oh! ¡A ver dónde la comodamos! Ya no me gusta traigo, güey. ¡Ey! i gave a 10 rights, i told her go shopping and spend it all at the pop-up they bitches they fucking suck, diggin' they bustin' for instagram, get your cloud up oh yeah, that way, float on the track like a segway yeah, that way, i used to trap by the subway yeah, that way, young nigga trap with the AK yeah, that way, big daiko get it don't make it rain drop, drop talk, smokey no cooking no hotbox another I don't like this call up at gangne come with the gang we go to go a yeah yeah Si, esta bien Si, esta bien Si 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 La fue de Apaciti Si 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 Es Si 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 Ok Sí, sí, ¿no está todo bien? Sí.